Música Excelente día hermosas, bienvenidas y gracias por estar nuevamente en su canal de moda outfits Una de las formas sencillas o fáciles de usar blazer con deportivos de manera casual es usando pantalón en sus diferentes texturas y diseños Para que hoy tengas más opciones y tengas más formas de visualizarte usando estas dos prendas En este video vas a ver varias, una de ellas y la más sencilla es usando tu pantalón denim Que hoy en día los de estilo ancho o con volumen se van a estar usando Así que puedes agregarle uno de este corte para que también te veas a la moda Anexándole una playera de algodón se verá lindo el look Además con este tipo de playera no tendrás tanto calor en temporada de verano Música Música Otro pantalón que puedes usar Sobre todo en temporada de otoño y de invierno con blazer y deportivos Es el pantalón de vinipiel o piel si es que te gusta más Este también puede ser con playera o se le puede agregar una blusa de cuello de tortuga y manga larga para esos días fríos Otra manera de usar blazer con deportivos son con pantalones de vestir Incluso hay unas bellas opciones en donde con traje sastre se ven muy fashion estas dos prendas Aquí puedes optar por usar una crop top o una playera Las dos lucen espectacular También existe la opción de usar las prendas por separado para sacarle mayor provecho a ambas prendas y para usar en ambas temporadas Espero te sean de utilidad estas lindas opciones y me regales tu like Y no olvides suscribirte y compartir el video De esta forma me apoyarás bastante ¡Suscríbete al canal!